La Universidad Autónoma de Santo Domingo retornó a la normalidad educativa este lunes tras los estudios que obligaron a suspender la docencia por tres días la semana pasada. Sin embargo, la Federación de Profesores de la UAS, Papro UAS, informó que este miércoles evaluará las acciones que pondrán en marcha por un aumento salarial y otros reclamos. Profesores y estudiantes valoraron el reinicio de la docencia. La docencia continúe y que el señor presidente Danilo Medina tome empuje en que se les resuelva la problemática de la universidad, que no desampare la Universidad de la UAS porque esta es la universidad del pueblo. La primera clase que di de 8 de la mañana a 10 teníamos un 80% de asistencia, pero ya en las próximas tener 90 y 100% porque la idea es perder lo menos que se pueda en términos de esta lucha conquistar lo que hay que conquistar sin dejar de dar las clases. Vamos a pasar balance de qué tenemos hasta el momento de los 17 puntos acordados con la rectoría, el Consejo Universitario y la Federación y qué acciones, por ejemplo, contra la marcha caravana que no pudo salir, es seguro que es uno de los temas que va a haber reprogramación y que la vamos a hacer. Todos los profesores han venido a dar su plazo, o sea que hasta ahora no hay inconveniente. Los estudiantes se mostraron esperanzados en que la lucha por aumento salarial no continúe retrasando el programa de formación que reciben en la universidad estatal.